Y desde ya, comienza el show más esperado por todos ustedes, 2021, en Merengue, Full Show Display. Yo estoy cansado, y hoy otra vez, me has convencido, con esa lágrima de amor, de amor fingido, no partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido. Por una lágrima de amor, de amor fingido, yo la razón, por ti he perdido, ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti, yo estoy cansado. En la mezcla, Manuel Flárez. Mi casa se quedó vacía, mi alcoba se quedó tan fría, que ya no pude más dormir, DJ Lombardi. Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda, y yo tu prisionero, que ya no quise más. Mi casa se quedó vacía, mi casa se quedó vacía, que ya no quise más. Mi casa se quedó vacía, mi casa se quedó vacía, mi casa se quedó vacía, que ya no quise más. Desde Barcelona, Estaduan Suátegui, el sonido que llega y pega duro. Favana. Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa no ha perdido, mi corazón está perdido. A punto de querer morir. Está mezclando DJ Giovanni En dúo con Manuel Blay La diferencia El amor Mamita Solo quiero pedirte No me hagas más sufrir 2021 Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida sin tus besos No se puede vivir Full Show Display No se quisiera ser Ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro Que tú puedas sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Full Show del Bueno Hoy volví a pensar en ti Recordé tus besos y sentí Que un día entre tus brazos Volveré a ser feliz Hoy vivo ¡Ay! ¡Súbalo mi amor! ¡Súbalo mi amor! Cuando la tu voz me llamaba Cuando la tu amor te explicaba Y me llevo diciéndome, no sé qué, no estoy bien ni nada más Y naturalmente en mi corazón, gracias en mi ilusión Y yo creo que algo cambiara en mí, amor por ti, mis sueños Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Llora, llora corazón, tu tristeza Llora, llora que el amor es así Porque mientras más te ama, más te sufre Porque mientras más te entregas, más te hieres Porque el amor, cuando no es comprendido Llena de pena y desilusión Porque el fe, aquí en tu mar amas Y naturalmente en mi corazón, llora Llora, 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 tu pena de amor Llora, corazón, llora Llora, llora, tu pena de amor No es un beso más que amor DJ Giovanni Trabajando en conjunto No quiero que nuestros sueños se ven Acabados por lo que ha pasado Full Show Display Vamos juntos de la mano A luchar y alcanzar lo apenas fijado Sigamos siempre adelante Y formar un hogar lo más anhelado Merengue Es que no quiero pensar En verdad vida mía no estar a tu lado No quiero ser el que llenes de amor En mi cumpleaños cerrados corazón Quererte con el alma Regresa que te necesito En verdad que me haces falta amor Dame una bella esperanza Necesito tu calor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito de tu amor Necesito tu calor Necesito de tu amor Desde Barcelona, Estado Anzo Ategui, Full Show Display. El sonido que llega y pega. Puro volver, de las tierras del fuego. Hace tiempo más yo, solo tengo el recuerdo. Hace tiempo más yo, solo tengo el recuerdo. DJ Giovanni, en conjunto con DJ Manuel. La diferencia del Estado Anzo Ategui. Puro volver, de las tierras del fuego. Hace tiempo más yo, solo tengo el recuerdo. Yo partiré en la nave del amor, atravesando fronteras. 2021, la mejor selección de música en merengue. A estilo de Full Show Display. Ves, ¿qué pasó? Caí en tu red irremediablemente. Y de ti, ¿qué hay de ti? Te esfumaste así tan de repente. Y siempre estoy soñando con tus besos. Y siempre recordando tu anhelo. La noche que me hiciste entre tus brazos. Tan tuya. Y siempre estoy llamándote en silencio. Por soñar con mi cuerpo, tu lecho. Bañado por la luna y mil caricias perdidas. Te está mezclando. Manuel Light. En dúo con DJ Giovanni. En merengue. En merengue. Y siempre recordando con tus brazos. Y siempre recordando tu anhelo. La noche que me hiciste entre tus brazos. Tan tuya. Y siempre recordando con tus brazos. Y siempre estoy llamándote en silencio. Por soñar con mi cuerpo, tu lecho. Bañado por la luna y mil caricias perdidas. El sonido que llega y pega duro Full Show Display Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu ameno La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amando, tengo silencio Lo siento con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mi caricia DJ Manuel En merengue DJ Giovanni Siento al mirar tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tentación Una tecnología alejante Tú lo quieres así Debes, debes amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una pasión Verás que no hay razón Para tu intención Entrégate sin convicción La mejor selección de música En merengue 2021 Dice que solo en sueños Puedes hallar amor Piensas en no hay un dueño Si era tu corazón Yo puedo hacer que no hay un dueño Si alguien burló tu amor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin convicción Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Dejo tu amor sobre mi almohada Vacila del show del merengue mix Que se pone a bailar Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre En la mezcla DJ Manuel La diferencia La diferencia Del estado en Suátegui En conjunto con DJ Giovanni La luz del amor sobre mi amor La luz del cielo en su mirada La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabora bien la azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre 2021 La vida Soy lo que siente No me hagas más sufrir Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida Si no en tus besos No se puede vivir A veces quisiera ser Ese otro en tu vida Y llegar hasta lo más adentro No se puede sentir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin que es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir Full Show Display Desde Barcelona Estado Anzuategui Hoy volví a pensar en ti Recordé tus besos y sentí que un día entre tus brazos volveré a ser feliz Pero al recordar amor que no estás conmigo pienso bien y me doy cuenta Que sin ti no sé vivir Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y eso me quema por dentro Todo esto es una locura Vivir sin ti es una amargura Vuelve por Dios y ya no me hagas más maldita El sonido que llega y pega duro Se respeta Full Show Display Full Play Justo a tu corazón Yo conocí el amor Y me parece que enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me seguí a soñar Y a dudar Y de tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto En tu corazón DJ Giovanni DJ Manuel Trabajando en conjunto Tus ojos Me tienen tus ojos Y cuando me miras Me inquietan mis ojos Y quiero arrojarme En aguas profundas Tenidas de rojo Full Show Display Tu boca Que tiene tu boca 2021 Teniendo en tu sabrosa Calma en liciosa boca Y cuando me besas Atrapa mis labios Y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñar Y noche tras noche En algún que a mí En tus sueños De amor incertante Un cálido amante Despertar Despertar Entre nubes Tu abrazo Sentir embelezo Es algo de ti Y tu cuerpo Rosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Mis ojos Full Show Display Full Show Display El sonido El sonido Que llega Y pegaduro Al estilo de El sonido Manuel Y me vas a escuchar DJ Giovanni Tus infusiones De niño fatal Eres sucio Sin miedo Dúo dinámico No respetas El huevo No te mueves Con nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero No se leen más No se leen más No se leen más Ya no soy una niña No compro sus cuentos De tiempos atrás Dime, dime Si tú no me quieres Para morirme de ser Yo me vuelvo en mi vereda Y te voy a vestir Dime, dime Si tú no me quieres Para morirme de ser Yo me vuelvo en mi vereda Y te voy a vestir Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Ya no soy una niña Ya no puedes jugar Ya tienes que pagar 2021 Esta vez yo te lo juro En merengue